que tal amigos de locos por el crowdio nos encontramos este ford fiesta con equipo de la marca mexicana eleven audio me dice el propietario que en inversión en cuanto al equipo de eleven audio el calcula que se gastó alrededor de 25 mil pesos ahorita vamos a ver en qué componente se gastó esa cantidad de dinero de entrada cuenta con un par de subwoofers de 10 pulgadas están en esta caja turbo para open show tienen sus cuatro medios de 8 pulgadas un par de drivers y un par de twitter tipo bala todo esto de la marca mexicana eleven audio es una marca que está pegando bastante le está yendo muy bien ya cada vez la vemos en más autos en los car shows la idea del propietario es meter todo de la marca eleven audio aquí está un amplificador de los mini y sí que está pequeño este otro amplificador es de rango completo por ahí se ve un amplificador de 2000 watts que es el que está alimentando los subwoofers y un procesador pero eso es más adelante ya los van a cambiar también por componentes de la marca eleven audio aquí se ve la parte trasera de los drivers de repente a los autos que traen para open show les falta un poquito más de organización en el acomodo de los cables pero como ya aquí ya se pone el respaldo no queda la vista lo importante es la vista exterior queda hacia el público y ahora si le van a aprender un poquito del sistema para que se dé una idea de cómo se desempeña este equipo de open show con la marca eleven audio ahí el trabajo de instalación lo realizó el taller urban custom son de aquí de San Luis Potosí son de aquí, tú son de aquí son ¿Qué es lo que se empeña? pero si son de aquí, son de aquí son esc Nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!